Para muchos, 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 esto va a ser toda una novedad. Vamos a hablar del síndrome del ciclista, ¿sí? Del síndrome de dolor pélvico o neuropatía del nervio pudendo. Cuando el deporte, el deporte es salud, el sedentarismo no es salud. Pero no todos están listos o preparados para determinado deporte. O no todos tienen la misma recepción para el impacto. Viste que hay furor por el spinning. El spinning es una actividad física, practicada con moderaciones buenas. La cuestión, el ciclismo también lo es. Pero la cuestión es aquella persona que tiene alguna predisposición para el síndrome del ciclista. Neuropatía del nervio pudendo. La mala noticia es que hay personas que llevan hasta tres años sin un diagnóstico. La buena noticia es que se empieza a hablar de esto. Adriana es una padeciente de esto, Adriana Bachman. Y hablamos también con la licenciada Romina Domenech. Se viene un simposio internacional de esto, del síndrome del ciclista. ¿Lo conocías? Es esto. Practiqué spinning durante ocho años. Iba tres veces por semana al gimnasio, lo normal. Nunca hice carreras de, digamos, de 42 kilómetros. Y en el 2012 me lesioné. Hicimos 400 saltos sobre el sillín, sí, sobre el asiento. Y ahí empecé a arder. Empecé a arder. No sabía qué me pasaba. Realmente yo asociaba que algo me había pasado en el gimnasio. Pero nunca me imaginaba qué tenía. ¿Mucho dolor? Un dolor abismal como nunca en mi vida había tenido. En ese momento iba todas las noches a una guardia diferente. Me decían que no tenía nada, que no tenía nada infeccioso. Me mandaban al psicólogo, no solo a mí, descubrí tardíamente, después de hacer un grupo, cuando encontré lo que tenía, que era el síndrome del ciclista o neuropatía del nervio pudendo, ahí hice un grupo en Facebook, en español, y entre los mismos pacientes nos fuimos ayudando. Porque hay un desconocimiento muy grande en el campo médico sobre esta dolencia. El dolor pélvico es una entidad multifactorial en el sentido de que tiene múltiples causas y también múltiples síntomas, ¿sí? Desde un problema que puede ser del intestino, de la vejiga, del útero, la próstata, y a la vez afecta a todas estas funciones, ¿sí? La actividad física lo podemos pensar como un microtrauma repetido en las personas que están predispuestas por algún motivo. Tenemos que atacar estos múltiples factores que están afectados, ¿sí? En definitiva, va a haber pautas, indicaciones para la vida diaria de la persona que lo padece, ¿sí? Medicación se puede utilizar y en algunos casos hasta intervenciones quirúrgicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!